Si Si que, si que, si que Métanse la promesa del Minecraft en el orto Es que me aburre el Minecraft O sea, juego para morir O sea, que sentido tiene, amigo Yo jugué, boludo, estoy jugando una hora y me morí así en dos segundos Chupame la pifa, boludo No le encuentro la gracia al Minecraft, amigo No le encuentro la divertida Para mi lo divertido son los seres multiplayer Y eso te la banco, porque eso decide estar bueno Pero si no, no, boludo Si no, no juego al single player y me aburre, boludo Ajá 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 El que estaba bueno era el El coso, boludo, el Team Fortress 2 ¿Se acuerdan cómo jugábamos todos? Estaba divertido El Team Fortress 2 estuvo muy divertido, boludo Me gustó mucho Le forda con Nacho Una paja Por eso no te creo ni una promesa Mentira, boludo Yo quería jugar a este Con Vanna Pero no sé Está jugando al Valorant Dark Souls Los Tark es un recontra down Arre Un pedo counter, boludo O si, sale counter Quieren un counter, chicos Sale un counter Un Ricky counter Si, hagamos un counter, boludo Hagamos un counter Y después sale una partida de counter, boludo Una tryhard Una tryhard Una que yo diga Quiero ganar Quiero ganar Y después sale inscripción, boludo Tranqui Son las 3 menos 10, boludo No es tan tarde Te fuiste baneado En mi canal Pedazo de fracasado A tu mamá banearon No, permanentemente has sido baneado Mogólico, no ¿Por qué, boludo? ¿Qué te dicen? A ver Listo, que se meta Dross Tu mamá Eh, Rross, escucha lento ¿Por qué no me escuchás las gomas, boludo? La vamos a tener mis apes Pam, pam, pam Papam, pam, pam, pam Uy, este tema lo quiero escuchar de nuevo Pues me bola la cabeza Agua, montón ¿Vos a ranquear Rross? Si, si, si Tan, 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 tan Falta Betoven Nuke Quiero jugar nuke, boludo Nuke o... Nuke, nuke, nuke Dale, boludo, falta cosa Ahí está Crea armas Rross Eh, ya creé armas, boludo Miren, miren lo que tengo Una mierda, arre Va, no una mierda, pero qué sé yo A ver, espera No, no tengo para craftear, boludo Si quieren mandarme, manden medio acá Miren Coño, huevón Uh, la escena, boludo Perdón Tan, 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 tan Cua, 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 cua Fuck yousef, fuck yousef Me voy a pegar, ahorita, boludo Bueno, les paso perfil, boludo Rodo, comprá caja a los rubios No, las cajas son re un worth, boludo Es una verga la caja Porque realmente no, no, no vale la pena No Ahí está, boludo Así que si me quieren mandar cosas X de... Yo lo había pasado yo Bueno, qué onda, chat A ver, me quiero poner el micrófono de Koso Porque quiero hablar Me gusta hablar Me gusta hablar Ahí está Y ahora me siento más cercano Hola chicos ¿Cómo están? Bueno, qué onda ¿Todo bien? ¿Todo bien? Busca partida, Rodo No está buscando Ah, qué boludo Pensé que... Bien, ¿y vos, Rod? Bien Che, tenía ganas de cambiar el fondo del stream Pero no sé ¿Qué opinas? No, no O sea, no sé, para mí está bien así Sí O sea, qué más puede ser, boludo O sea, no me gusta nada Tener nada, realmente No me importa, tipo Tener, no sé Un Zelda Un Mario gigante ¿Es eso un fondo normal? ¿Cómo? ¿Qué es un fondo normal? Ay, es que te parece un fondo raro esto, boludo Es un... Y una mesa, boludo Y una... Un coso Arre O sea, qué más normal puede haber, boludo Rod, se ve despacio Me parece muy poco para ti Chupame la pija Se ve re vacío ¿Pero qué más le puedo poner? No me interesa poner tantas cosas ¿Qué me podría comprar? A ver, díganme, boludo Tirme ideas Ponen un espejo Mal Arre I vel Un espejo Un póster de cham ¿Una Amongers? Puede ser, eh Puede ser Puede ser que haga algo piola Me gustaría ser un algo piola Tiene razón Estoy pensando Me hicieron pensar Me hicieron pensar chat y cuando me hacen pensar no está bien Porque voy a empezar a hacer boludeces Me gustaría hacer una... boludo si me dieron una re idea ¿Sabes cómo tenía la habitación antes con alfombra y el sillón en el medio y los posters? Bueno voy a volver a hacer algo así boludo y voy a poner... No, no, no se te escucha Mañana lo hago, mañana empiezo a hacerlo Mañana muevo todo, mañana a fondo nuevo Joder, cada tonto me gusta boludo Una pizarra, pero que te pensás, que soy un nene boludo Te fuiste baneado de mi canal, pedazo de fracasado ¿Por qué banean? Hoy voy a este refocus boludo Ah, aparte boludo, ¿saben lo que puedo poner chicos? No, si, ya está amigo Voy a ponerme una alfombra, me voy a comprar una alfombra ahora ya Donenme para la alfombra boludo Tengo la alfombra de Gengar boludo Nunca la mostré en stream, la tengo en mi casa boludo y no la tengo acá Vete No, me mató boludo No, me mató boludo Saqué el juego boludo Si, la mostré pero nunca, nunca sigue en stream Amigo, por favor Estoy teniendo un problema Uy, tengo un re problema Amigo, muevo, osea, estoy en el juego, muevo el mouse para la izquierda o la derecha y se me va Se me va Problemón No, boludo, no, no puedo jugar así No puedo jugar así Y se me cerró el juego Se me cerró el juego amigo No, estoy en problemas Deshabilitado el modo de pantalla Fuera de jugar tenes unos re problemas boludo No puedo tocar otra pantalla boludo Pero me, 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 me caga Se me puso en modo Amigo, la concha de tu mamá Así de una te lo digo No, la concha de tu mamá Por favor, amigo, me está retroleando ¿Me entiendo? ¿Me entiendo lo que diga, no? No, boludo, no puede ser Voy a, no, no, no Voy a hacer, no, no, no Lo cague, amigo, eh No, 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 no La monster army sabe Ustedes no lo ven pero salgo, o sea, muevo el Rod estoy peor Ven, miren Acá está el cursor, no? Tipo, acá lo ven Ok, hola Hola, soy el cursor Hola chat Ah no, ahí está, ahí funciona boludo, listo. ¿Dónde temeriste el micrófono, Dross? Sí, sí, entendí todo, Dross. Sí, Dross, hacemos más blanco. Sí, Dross. Amigo, apaga el micrófono, mogólico. Se lo escuchó yo en la esquina. No, la anda a cagar, AK-47. Qué mapa de mierda. ¡Ojo! Me lo hice. Sí, es de medio tarde. AK-47, boludo, anda a cagar. Total, cero. Sigue todo bien, sigue todo bien. No, te la puedo creer, boludo. Total, cero. Todos tenían AK, amigos, ruyeron AK. Man, el caos en tu brain, en mi blood flow. Bueno, voy con... Hola, 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 hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está, boludo. Hola, Dross. Fuera de... ¿Qué me vas a decir, boludo? No, me caí. Arriba, arriba, ahí, en la mierda. Arriba, boludo. No. Pero se arra el orto. No, pero que hijo de puta. Sos un garrito de mierda, nego. Pero se arra el orto. Pero se arra el orto. ¿Qué, boludo? No se puede ganar contra ese amigo. No se puede ganar contra esa, amigo. No. Me evite. No. No. Hace un boludo, no agarra Voy, 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 a ver No amigo, soy negro Bueno, voy, eh Voy, no irónicamente Soy me... Soy menem No, 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 no No, no, no No, no No, no Chau ¡bomba! 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 ¡tachanc! ¡tachanc! ¿hay arma? hay arma Si, si! Acá, acá hay que tener su amigo 4 ¡Está potente, cagada, tiro, boludo! ¡VERGA! ¡Bien, boludo! ¡VERGA! ¡Vire acá! ¡Viva de chico, boludo! ¡VERGA! ¡Ese verga de mar se me mata, boludo! ¡No, tenés unos re problemas! ¡Joder puta, tú y tu chavo del ocho! ¡Joder, tenés unos re problemas, boludo! ¡ARRIBA, ARRIBA, 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 ARRIBA! ¡Vamos, te dan mi sapi! ¡Arriba de mi chota! ¡Viva de chico, boludo! ¡Viva de chico! ¡Ah, sí! ¡No sos Loli, boludo! ¡Viva de chico! ¡Oh, buenísima, droga! ¡TOTAL! ¡Bien, bien, boludo, bien! ¡Viva de chico, boludo! ¡No agarre la P! ¡¿Tú lo que creías?! ¡Que en mi casa estaba integrada la cámara! ¡Que sólo hay internet! ¡¿DONDE VIVO YO?! ¡¿DONDE VIVO YO?! ¡¿DONDE VIVO YO?! Amigo, Marce es como que agarró lo que dice Dross y lo transformó en... ...no sé... ...es como si estuviese hecho por una inteligencia artificial. Es especial Hay ese concepto en mi tiro Pero parece eso boludo Como se comieron esa granada boludo Va a ser bien parece Eh, les voy a rebolar la cabeza Van a pensar que esta disparando el hallazgo Entra verde Entra verde NOOOOO Que pelotudo que soy ¡CALLA! ¡AHHHH! Tengo ese 4K Me recai no Por favor pon ese audio de nuevo La chanca Digo atrás Pon el audio de Marzo explicando lo de ¡Tarra! 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 ¡MIRGA! No ¡Betoe! siiiiii Pelote No existe Do Uy, bien, bien. Me asusté, boludo. Pensé que eran dos TT, boludo. Yo no me inclinan ni pedo, era una AP, boludo. Eh, alta AP, alta AP, eh, alta acá. Eh, alta M4, está bueno. Era una más falopa igual, pero... ¿Alta qué? ¡Meen creen! Es un juego para pensar... Quiero ver que lo voy a tener a mirar solo. Es un juego tensón... Es un desarrollo intelectual, no jodan! Dale boludo, no hay nadie mirando la entrada de B. Güeh. ¡No, rescútenlo! No, hijo de mil putas, boludo. Es tuya, Dross. Plantón B. Total, cero, cero puntos. Es más, ni siquiera cero, nada, materia oscura, este juego no lo merece y no se lo recomiendo a nadie. Tendencia, amputación, buenas noches a todos. Es un video buenísimo porque aparece un cero así en rojo gigante y después desaparece, tipo, nada. Es una entrada hacia un review. Total, cero, es más, nada, y saca el cero. No. No. Bueno. Si, si, normal iba a ser el juego, lo diablo. Tachanka. No. No. No, tachanka. Joder, puta, boludo. Bueno, le conté. Pasó uno, seis de A, uno, seis de A. Bien. Bien. Tengo que lo maté de ahí, no sé. Tienes arma ahí abajo tuyo, tachanka. No, arriba, arriba, arriba. Ay, ver. Esperate. Esperame. Están sai, eh. Estás están intimidada, boludo. Desaversión intelectual. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ehh, LOL. Nooo, es verdad. Deuuh, Minecraft, tu juego de pensaaaaal, ser intelectual Ya fue, abro, abro Donde boludo cantabas? Donde estaban? Minecraft Rod me voy a cambiar el nombre, dime a que lo cambio No se llena, ah, most, eh, eh, no se, xd, agarra NT no, cantar raro Mozart Mozart Beethoven En este momento Albert Einstein se para rápidamente y con un golpe la podemos unir en la mesa exclamo Menos mal no tiro el fuego LOL No, es que es una mierda mi mira boludo No, es que mi mira es una cagada amigo No vea, no, no vea boludo No se te escucha Pone mira estética gordinio, como mira estética, estúpido Re caliente No, si totalmente loleado, no? Minecraft Hola ¡Si! ¡Es que! Es, es xd Sí, es xd Rtn, tt ¿Pero te estás jugando con drogas? ¿Sabes que juego me gustaría streamear? Y realmente no puedo porque... O sea, realmente me gustaría streamearlo pero no lo juego porque el juego es una mierda Pero es un juego que me... Sería el primero que me estaría... O sea, estaría... Si estuviese bueno el juego lo streamearía todo el tiempo, boludo El Warzone Me re gustaría, tipo, me re gustaría ser streamer de Warzone Está buenísimo el juego, me encanta Pero el juego es tan mierda, boludo Anda tan mal Total Porque el Warzone lo que tiene Bueno No, lo vas a matar roto Ahí No Total ¿Dónde están, amigo? Pero... No veo a nadie No veo a nadie, amigo ¿A quién me es, amigo? ¿Qué te has? ¿Qué tiene Warzone? Ehh... No... O sea... No se te escucha Es una mierda el juego, boludo Quarea que te diga O sea, anda... O sea, anda mal... Está mal optimizado, pero más allá de eso Ehhmm... Toma razón, plan Está re lleno de tryhards, boludo No sé, eh, ¿lo probó? O sea, encima peso un montón ¿Lo pruebo? No sé Quizá me anda bien, boludo Es muy errata ese juego Es muy errata Hay uno, hay uno Dale, cagón ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, bueno, gracias Plantan ¿Es donde nada? Quiero, eh Sí, de nada, de nada, de nada, la concha Tres orgullos El actual Está listo, no hay nadie más No hay nadie más Bien Acá y acá ¡No! 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 Me... Me... Eh, no sé cómo se usa la escopeta Pero creo que se usa así, ¿no? O sea, es que es shotear pero Tipo, hacer un pre-fire, re loco ¿Cómo se usa la escopeta? Haciendo pre-fire ¿Cómo se usa la escopeta? Con clic izquierdo ¿Me podés...? Eh, por favor Dross, poneme... Poneme coso, el audio de Mars explicando lo de la cámara, boludo Me maté ese audio Lo explica de una manera... ¡Qué burro que son! ¿Pero que creías que mi casa estaba integrada a la cámara que solo hay internet? ¿Dónde vivo yo? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Coño, coño! ¡Ay, la concha, boludo! ¡Cualquiera! ¡Qué burro que son! ¡Pero que creías que mi casa estaba integrada a la cámara que solo hay internet! ¿Dónde vivo yo? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Coño, coño! ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Coño, coño! ¡Imperendiéndote! ¡Ay, mi carissa! ¡Mi carissa! ¡Para la concha,��! ¡ PVR! ¿Qué tienes en tu madre? ¡Cion ¡Que tra surelyl! ¡No lo participaste! ¡Vamos! Vamos ¿Qué es el culo? Che, lo moti... ¿Qué tienes en la cabez... Yo, qué tienes en la cabeza? Coño, coño Ahora me lo acuerdo, la concha de tu madre Me lo clavo, amigo Me lo tatuo en el cerebro, bolé Yo, qué tienes en la cabeza Coño, coño ¿Qué tienes en la cabeza? Coño, coño ¿Qué tienes en la cabeza? Coño, coño ¿Para la concha de tu madre? ¿Para la concha de tu hermana? No, me morí, boludo Qué hijo de puta que sos, droga Maquina del tiempo Bien, droga Están afuera, están afuera Che, ¿Qué tienes en la cabeza? Coño, coño ¿Qué tienes en la cabeza? Coño, coño Ah, ahí lo escuché mejor ¿Qué tienes en la cabeza? Coño, coño Cuidado que tiene pepe Basta Se fue, se fue Jejejeje Jejeje En la cabeza Casi, boludo Casi, boludo Casi, boludo Bueno, vamos tácticos, boludo Ahora sí, a ver, dale Vamos Dejamos en troleada, boludo Si no, como si fuera un personaje de 3 acorde Rebucadísimo, amigo, pero puede ser, boludo No, no, mar, se cerra el orto Como me va de primer edicto, me va re bien, boludo Ayuda acá, ayuda acá Abajo Buenísima La concha de tu hermana, boludo Estaba fuera arriba, boludo ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Tú qué te pensabas? Que las cámaras estaban integradas en mi antigua casa Coño, huevón, no Fue arrequen eso COÑO, JOÑO Rodo, ¿cuáles son tus playlists? Están en el Spotify, boludo Pone Roscord Uh, bajada épica, boludo Pone Roscord Si, si, cuando ahora dice tu ¿Dónde está, amigo? No hay nadie, acá, parece Va a guardar, nada ¿Puedes hacerlo bien? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Me quedo acá, me quedo acá ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Bien! 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 ¿Quiere una pega o me la pego yo? Quedate la cicla Dale Compre en todo, última ronda Mi actualizan La Pepe viste un ¡Dágagagagagagagaaa! Lo la que es el vehículo Lo la pudo No se pares No se pares No se pares Me entrevistar la cicla No se pares Esto duper S independent just Marta AHCOON alto ronda, casi tiró un vaso COÑO VAYA LA QUE ME SOLTADA EL TELÉFONO JIJixe El teléfono El teléfono Coño Ay, cita, cita Me pica la culo Voy a jugar tryhard Me pican los cocos Coño, la que me faltaba El teléfono Minecraft Un juego para pensar A ver, vamos tranquilo Vamos, vamos, vení, vení ¿Tienes en la cabeza? Coño, coño Ah, que me fe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un CT Un CT Un CT Un CT Un CT Agarralo, mamá Vayan a ver Bueno, la concha, como dije Quiero que me meta ahí donde salió Un CT, bolada ¿Y dónde quiere que me meta, bolada? Ahí está, listo, faltamos ¡Bien! ¡Ariba, amigo! ¡Vienen arriba! ¡Tillo! 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 Decime, Chloe se escuchó Fasor Ahí está, murió. Bien. Bien. ¿Qué tienes en la cabeza? Ahí me desperté. Me entró el counter, boludo. Miren chicos, saqué acá. ¿Qué tienes en la cabeza? 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 Un piano ¿Cómo? ¡Có! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora que rushean, eh. Están ahí, están ahí, están ahí. ¿Están duros? Nos rushearon. ¿Qué me que le hicieron? Se caen a pelaje. ¿Qué me hay que hacer en la cabeza? Ah, casi. Sí. Nos cogieron, eh. Captura épica. ¡Eh, funcionamos! Jajaja. Jajaja. Sí, no, no, toqué, toqué un botón, apreté todo el ciclado, así como un down, man. Vamos ganando igual. Arreque, ¿no? Uh, como la viven los otros, bol***? Jajaja. Creo que sí puede ser malo. No podemos creer que parten por un juego. ¿Qué? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Esta fuera con... con ap, cuidado! ¡Tac mano! ¡Está de arriba, creo! ¡TOTAL! Oh You're not hard Total Voy con Nova, bol Dejen de comprar Dale boludo ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué me miran? Rugeó a un modo lico este Ay, la concha de tu madre Yo también estoy rugeando como un retrasado de mierda Total Sacale la arma, sacale la arma Total Eh, tengo ganas de ir por ahí Eh, chat, voy a rugear P90 y voy a ir por cualquier lado Quiero que opinan, ya fue, ¿no? Tipo, me rugeo, voy a rugear todas las partidas a ver si sale alguna Es como el casino, boludo Voy a rugear como un virgo, boludo Ya está Cmintona 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 Cuidado así, eh Cmintona Saco el arma cuando estoy tipo, como para decir Y voy a re cagar a tiros a alguien Tenia bomba Rod, eh, cuidado No, no, suba atras del culo de Rod, boludo, que va a morir Plantá, plantá, plantá Rod, plantá Plantá, plantá Rod, plantá Concha Ah, yo tiene la bomba, boludo Baje al de afuera, bajé al de afuera No, esta Dross AFK, boludo ¿Puede ser la bomba? No Tengo uno, tengo uno acá Me están disparando y no sé dónde Esparo, esparo, esparo Total, 0, 0 puntos Es más Vení, vení Vení, pelotudo No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Yo fui el que hizo que gane la ronda, boludo ¿Quién empezó con el concepto de ser downer? Yo Lo Lo Me ha sacado nada con quien había disparado, boludo No, justo ahí en medio está Bien Dale boludo, pensó que habías mirado Baja la mira Rod Lo están corriendo por atrás de los La bajo igual, la bajo bastante No, lo recogieron al otro ahí de fondo Se lo cogieron en silencio La pena mente es un asco, ¿por qué es un asco? ¿Me compras algo de los? No tengo nada boludo Ya fue, arro Si, bueno Bueno voy a tratar de aportar algo al equipo Dale, vamos, vamos, dale, vamos, boludo, dale, vamos Quiero ganar, boludo Quiero ganar, quiero dar la vuelta 20 en uno Bien, piloto Bien, piloto No, nada Tengo, lo mataron Qué coche, no lo he dado Me tenía que haber quedado conmigo, retrasado del orto que soy, boludo Me salen unos coche Va, recaliente Eh, boludo, estuvo bien, eh El lane, Rod Vamos a un lado, boludo Decía donde ir porque nunca sabíamos donde ir Vamos, B Vamos de rampa Sí, vamos de rampa Vamos de rampa, ya fue Hola Fui re malo, boludo Hola Hola ¿Se escucha, boludo? Si, se te escucha Se te escucha atento Vamos, B, muchachos, Ivana ¿Qué hacen? Ah, me va, boludo Ah, me va, me va, me va, me va Se da escaleras Ah, la otra, que pelotuda Se murió un mogólico Se me escucha re lejos, boludo Hola, Dross Ahí como se me escucha Ahí como se me escucha Re lejos Ay, en puertas dobles Justo recargué Pasó, drogón, pasó con Tochon Guarda en la ventana La bomba Y la bomba Y la bomba La bomba La tiene Tochon Pelotudo No, hubo una rampa Yo estoy plantando la bomba Nah, nah, es que este mapa lo odio, amigo Es que este mapa me cuesta montar Amigos, Drossy, la bomba La planté, boludo La bomba estaba en contra Ah, es que no, amigo Drossy, este mapa Me pierdo, boludo ¿Qué pasó? Se me escucha mal parece que esta jodrunga parece que esta en el nombre del orto parece que esta en el nombre del orto que mapa de mierda me recuesta este mapa vale dale boludo vamos por largo tipo no lo puedo calcular como calcula dos dos boludo hola holacito hola se te escucha lento que? se te escucha no lo escucho boludo vamos a ver boludo pase no esta jen pase dale boludo dale te lo dale que esta canto espera dale tengo una tras mio guarda que esta con ap esta aca arriba esta aca en dos puertas estan abajo donde? abajo esconde te connecto esconde te desconde te esconde te esconde te Está trolleando chat Chicos, Rod está trolleando, ¿no entienden? Chat, está trolleando Rod Y la bomba No, dro No, dro Y la bomba Y la bomba Rod dos puntos Sacón Mate uno Arre Jadino, afuera Planto, planto, planto Yo vino arriba, yo vino arriba Tiro uno arriba Ah, justo a mi me tiene que matar Tengo uno acá, tengo uno acá Un por atrás, por atrás, por atrás No, 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 no Acá lo escucho No, no, no Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Puerta, puerta, puerta No, no No Fue con la mentora apagada No sé, recién estaban jugando mini gala mio Estaban rompiendo el orto, ahora no sé Está más light ¿Dónde? 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 Decanté, canté lugar, canté lugar Chotanka La concha, no se saltar Ah, boludo, se echaron dale, bludo Pogo, estás re tranqui La bomba, mira bomba Para atrás, boludito No le des bola, corre, corre Corre, corre, boludo Corre, corre, boludo Tienes bomba, boludo, tenes bomba MNT, perdón Hija de f*** Me estoy perdiendo Hija de f*** Verga La voz te da mi salve Chotanka Chotanka Chotanka, uuuh Bueno, dejá de vivir, acefra 4-20, tarado, mental Los co-omos crudos les pongo No quiero guardear, boludo Me molesta Que se que 4-20 en el counter Y que el clan sea 4-20 AP, cefra 4-20, que tarado que es, boludo No, que haces, Klovenan Si no, corte igual No, es un tarado de Lord No, 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 no 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 Bien, en una caja, boludo Bueno, que onda chat, pinta otra? Que quieren ustedes? Uh, perdí boludo, que lastima Una caja Un montón de armas Uh, que me daba este, boludo Un zapato y un tomate De Hentai Girls Estoy aceptando Trades, boludo Que vida Que vida Pinta TF2 No tengo, no tengo server, boludo Si no, si Pinta mi Mirker Esperes, nada, es re tempran Voy a buscarla para tomar, boludo Y sale, no sé que sale O sea en scriptium Pero explicalo, amigo Como querés que lo explique, boludo en scriptium? Hola, hola Si, si te gusta, pero... Desde otra manzana Pero como? Hola A ver Ok Saca nuke, mapa de mierda Halo Me puso la camara del micrófono, boludo Jejeje 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 Quiero esternar ACHU Le da ACHU Con el culo Se escucha re lejos, boludo Coño huevón, con la K Onda, viste lejos? Bueno, lejos Cuantas partidas son para que me den el rango? 27 27 Bueno, que onda chat? Quieren que juegue otra? No se boludo No se que pinta Pinta otra cosa Eh, me voy Me voy chicos, pinta otra cosa Hola Ahi esta Oh, viene el teo, boludo Pudo confiar en el micrófono Oh, viene el teo, boludo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Trananananana Aquí me pasa a la concha de sus madres A ver A ver El canal, pedazo de fracasado Ah, los Tarko, Tania, ¿no? ¿Qué onda? ¿Lo están jugando los Tarko, boludo? No, no me voy Me voy a quedar jugando toda la noche Va, no sé, toda la noche ¿Y yo? Un que dije, no sé qué miedo Ahora lo voy a poner, se escucha lento Un pedazo, era un pedazo de playa No un pedazo de nada así No, ¿qué le pongo? ¿Se escucha lento? Estamos jugando porra y vi una señora mirando Porque nos miraba mal Estaba con los hijos ahí Que ni siquiera le estaban dando vuelo a los hijos, los hijos estaban tipo Mira mamá, mira lo que hago Se ve despacio Y ella mirando, ¿no? Estaba como que Estaba como que, ay, estos adolescentes Estaban fumando porra Se escucha lento, hola, Rodri Ya me hicieron el chiste 20 veces Y yo estaba Me imaginé que era el chiste Se escucha LOL Decíle que sos un chavo ¿Le digo Nacho? Oh, ¿le digo son ustedes? Estoy baneado de tu chat Rodri Desbanía me pone uno acá, estúpido Sí, era Era la peor amiga del mundo No, igual Ay Dios No, eso había una vieja de mierda ¿Qué están hablando? Como vos estábamos jugando tipo una cantidad de porros gigantes Era tipo uno No, era tipo, no era como, qué sé yo Un porro gigante, no ¿Por qué armaban eso? No, no, no No, yo Que hola Chinganse por acá Estaban dando un montón de porras, eh Noii No No, no 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 Ahí ¡Idiota! ¡Yo soy un tarave! ¡Amigo, tengo un arma de plaza ahí en la cara! ¡Idiota! Amigo, le re-pigó el Valorant. Y yo recién estaba jugando ahí. Fumando porro, jugando al LOL. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No, no puede ser. Pero no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Se murió? ¿Y qué? ¡No, por qué no! ¡Pero que niño rata! ¿Pero que niño rata? ¡Pero que niño rata! No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué le pasa, boludo? ¡SAPI! Uh, Nacho está jugando el ultra kill. ¿Le hicieron jugar al ultra kill? ¿Cuántos años tenés? Diez, boludo. Que sentí un pie de tres, se lo entiendo. Ahora, boludo, grande, chao. Mamá, mía. Aparte, encima lo queman porque no es que lo dicen una vez, boludo. Nacho está re caliente. Ah, espere, pará. Nacho se escucha con down. Nacho se escucha con down. ¿Qué? 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 que estás todavía ¿de qué le puso? decime que no te fuiste como un mogolico por favor decime que no te fui me agarró una tag al corazón un montón uh, juega solo a Starcam uh, perigol este bats ¿ustedes qué onda? ¿le llama la atención a este juego? ¿lo juegan? o sea, les pinta, no sé ¿qué opinan, boludo? es que no lo quiero jugar solo aparte, boludo ¿no? ¿no les gusta la mierda, boludo? ¿en serio? ¿tanta así? ¿tanta así? mi persona no la aguanta me llama la atención, es muy denso y repetitivo nah, se ve aburrido, no, está bueno, amigo me parece aburrido de ver, puede ser es aburrido de ver, porque como que el juego en realidad